Y tenemos este ejemplar pinto, un pollo de 7-8 meses, tenemos el par, vamos a seguir sacando más de esta línea Y la pollo igual es de la misma edad, pero ahorita para los que les gustan los gallos pintos, aquí tienen este apache Aquí en su humilde gallera, a esta línea le llamamos línea apache Es una línea hecha aquí en su, en esta pequeña granja Y vamos a ir sacando de estos, línea apache del Huizache Farm Entonces aquí lo tiene, muy muy bonito gallo, para aquellos que les gustan los gallos pintos ¡Gracias!